Desde mediados de los 90, nuevamente los países latinoamericanos intensifican la extracción de materias primas, aumentando así las exportaciones. La demanda crece en los países industrializados tradicionales y sobre todo en China. Esto hace subir los precios. Los países con gobiernos de izquierda aprovechan la ocasión para intensificar el control sobre la explotación de recursos. Con los ingresos adicionales financian programas de desarrollo y sociales. Este modelo económico se denomina neoextractivismo, un modelo en el que más personas tienen acceso a la educación y se observan mejoras en el sistema de salud. Los índices de extrema pobreza en los países afectados disminuyeron en un 50%, hasta aquí una historia de éxito. Pero es un modelo que lamentablemente provocó un impacto negativo sobre el medio ambiente, la sociedad y el ámbito político, porque aumenta la dependencia de los estados y por lo tanto la de sus programas sociales frente al mercado internacional y los precios que éste impone. La explotación intensiva de materias primas como la minería y los hidrocarburos daña los ecosistemas latinoamericanos. La deforestación para plantaciones de soja y producción ganadera destruye los ecosistemas naturales. La biodiversidad sufre un retroceso. El uso de pesticidas contamina el agua, el aire y los suelos. La ganadería emite grandes cantidades de metano nocivo para el clima. Este cambio afecta también a los habitantes de estas regiones. Tanto empresas como gobiernos ignoran sus derechos a la tierra, obligándolos a un desplazamiento forzoso. La población local pierde su fuente de ingresos y por lo tanto la base de su sustento. La contaminación provoca además un empeoramiento de la salud, aumentan las enfermedades. Quien critica el neoextractivismo no lo tiene fácil. Los críticos del modelo económico extractivista son rápidamente calificados de enemigos del cambio social. Esto conduce a que activistas medioambientales y de derechos humanos sean cada vez más marginalizados. Además, se pierden derechos fundamentales de participación democrática. Al fortalecerse el poder central, disminuyen las oportunidades de participación a nivel local. A menudo, los parlamentos nacionales pierden influencia al tiempo que aumenta el poder central. Cada vez más se imponen decisiones gubernamentales de manera absolutamente vertical. Se aprovecha la rivalidad entre los presuntos intereses de la mayoría y los intereses de las minorías. Sin embargo, las causas de las tendencias negativas no radican exclusivamente en América Latina. Los responsables son sobre todo los países del norte global y los emergentes como China. Su comportamiento como productores y consumidores es el principal motor de la destrucción global del medioambiente y de los sistemas sociales. Por eso, deben desarrollarse alternativas a nivel mundial. Se busca un modelo económico viable, un modelo que opere de modo respetuoso con los recursos y priorice la justicia ecológica y social.